Un, dos, un, dos, tres y... ¿Por dónde anda el amor? Ese que se presenta sin condición ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina Nosotros somos los buenos Nosotros ni más ni menos Todos dicen, todos hablan del amor Pero en ella nunca está ¿Por dónde anda el amor? Ese que se presenta sin condición ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina Nosotros somos los buenos Nosotros ni más ni menos Todos dicen, todos hablan del amor Pero en ella nunca está Una ola nunca viene sola Así nosotros movemos el mar Ver la niebla llegar Saber tripular sin ver Aunque nos corten las velas Remaremos en galeras Por la ley del uno Yo contigo, yo contigo Yo contigo me uno A avanzar ¿Por dónde anda el amor? Ese que se presenta sin condición ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina Si no nos guían sus cabezas Que anden nuestros pies Y las huellas del camino Escribirán el principio y el final De una historia que ya es Estar en movimiento no es parado Es distinto, es distinto Es distinto el recorrer Aunque el rumbo sea incierto Ojos unidos Como un gigante en fe ¿Por dónde anda el amor? Ese que se presenta sin condición ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina Es algo que sucede cada día El sol, allá en el horizonte Es devorado por el monstruo de la tierra Luego, al alba Volverá a nacer por el otro lado del mundo Cuando volaremos sin necesidad de alas Sabemos que el camino es largo Por eso nuestro paso es corto Constante, palante Por la ley del uno Yo a ti me uno Ahora somos uno Somos uno Escucha Por dónde anda el amor Ese que se presenta sin condición Por dónde se inclina el corazón El pie camina, el pie camina Por dónde anda el amor Ese que se presenta sin condición Por dónde se inclina el corazón El pie camina, el pie camina Volaremos sin necesidad de alas Sin necesidad de alas Sin necesidad de alas Sin necesidad de alas